Represento a los que llevan la música, por ejemplo, se alza esa rumba, vamos otra vez. Y los vamos, viene la mejor parte, Jorjito, viene la mejor parte. Ya me está reclamando, ¿vieron a Jorge? El cuchillo, el cuchillo me dice, que barbaridad, que hambre andas hermano, ah. Andas como dicen en mi pueblo, con la monchi. Sí, a como dicen los nicaragüenses, me despertaste el tigre con esa sopa. No, Jorjito, si yo con esa sopita te abrí el tigre, ya te puedes imaginar con ese plato de altura que vos hiciste el día de hoy. Así es. Viene la mejor parte. Primero probar la sopita. Claro, vamos a darle el toque, ¿verdad? El toque mágico. Una sopita. Qué cosa más rica. Que no cae nada mal. Calza súper bien, porque es totalmente tropical. Aquí puros vegetales, aquí lo más sensacional. Tienen que hacerla para que puedan sentir el sabor que tienen. Lo más sensacional que tienen son los honguitos. De ahí todos los elementos los tenemos en casa, hay que hacerlo con amor. Yo voy a probar mi sopita, pero ya lo voy a hacer letido también ahí a... Sí. De verdad que tiene que hacerla, quedó bastante rica. Así es. Ahora probemos este exquisito plato que el día de hoy. ¿Puedes probarlo, John? Vamos a degustarlo. Voy a sacrificar por todos ustedes. La lástima de esto es que se va a derrumbar completamente la decoración, pero ni modo. La verdad que lo que cuenta... George. Puede probarlo con todos los ingredientes que tiene. George. Eso se pone, ¿verdad? George. Lo que es la... Esto está delicioso. Probalo. Claro, claro. Se siente súper, súper fresco, porque son elementos realmente que nosotros tenemos en nuestra cocina. Aquí no tiene nada de sensacional. Siempre y sencillamente siga lo que nos dice el chef Jorge Arevalo, paso a paso. Usted se puede dar un gusto. Esos ricos, ricos, ricos. Amigo, que el señor te siga bendiciendo. Gracias, John. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, nunca deje de soñar, porque no hay sueños que no se puede alcanzar. Recordá sintonizarnos mañana. También estamos en vivo y a todo color. A mí me encanta realmente mejor estar en vivo, porque puedo disfrutar más muchas veces cuando es un programa pregrabado. Casi todos esos errores. Como seres humanos siempre vamos a tener ciertos errores, pero eso es lo más bonito. Que todo, todo, todo tiene un sentido. Recuerde, nunca deje de soñar. Nos vemos en la próxima y mañana tenemos comida de lujo. Hasta la vista. Bye, bye. Rock. 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 Gracias.